El Chaco se puso nostálgico y a través de Instagram dejó un mensaje en el que describió todo su andar con el balón. Primero empezó con agradecimientos por los 20 años que cumple como jugador profesional, pero luego las palabras toman un sentido de despedida. Lo acompañó con dos fotos, una de cuando era un chaval en boca y otra con su familia. Con los tusos ha vivido sus mejores momentos como profesional, es ídolo. Con cruz azul se hizo eterno. La Sudamericana, la gloriosa Liga 1010, con K-Champions y hasta la Copa 1010 ganó con los dos equipos donde más disfrutó del balón. Este torneo solo se ha rifado en la Copa, ahí estarán todavía no lo meta a jugar en la Liga, sea como sea y en cualquier torneo, queda ver los que pueden ser los últimos minutos como profesional de Christian. Más noticias en MSN las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Galería de 90 minutos